Hola a todos, bienvenidos a un video más sobre Conociendo tu Comunidad Facultad de Arces El día de hoy tenemos como invitada especial a Valeria Juárez Soprano quien actualmente es estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de la UATS Agradecemos a Valeria porque nos permitió conocer un poco más sobre ella compartirnos consejos y ayudarnos a conocer un poco más a nuestra facultad Gracias Valeria, la pantalla es toda tuya Hola, mi nombre es Valeria Juárez Tengo 24 años y soy orgullosamente lagunera Actualmente estoy cursando noveno semestre en la Facultad de Artes de la UATS con especialidad en canto Se supone que yo entre a la escuela para aprender a cantar a otros canarios que nada que ver con la música clásica Pero pues con el transcurso de los años le vas agregando cariño y amor a la ópera y a la canción de arte bastante por la madurez que te brinda no solamente mi voz que ha adorado bastante sino la intensidad o el tono que tienen estos poemas no esta música tan intensa tan pasional y todo eso y eso lo trata de aplicar a los otros géneros que realmente me gustan un poquito más como la música latina un poco de ranchero no es de experimentar esos géneros son bien muy mexicanos y perdemos del pop y el indie algo automático, algo acústico algo significativo y sencillito donde pueda explotar mucho porque esos son los géneros que me gustan hoy y fusionar lo que he aprendido en la escuela con la música clásica me ha ayudado bastante para poder o me ha dado las armas para lo que estoy haciendo ahorita o los proyectos que me interesaría a mí realizar más adelante yo creo que una de mis piezas favoritas es Home Away Death de Royal Hunter la musicalizó de una historia de Shakespeare me ha entrado en 1900 y pico o sea, pensiones de 1900 esta pieza me hace vibrar me impresiona la oscuridad del poema y como Royal Hunter entendió a mi segundo punto de vista no entendió también lo que Shakespeare quería expresar a través del fulano entonces es una historia super intensa lo que te cuenta esta pieza me hizo llorar cuando la leí cuando escuché el piano solo el acompañamiento y en el escenario tuve la dicha de interpretarla o intentar interpretarla en medio de recetarla hace unos años y media y lloré ahí se me dijo una voz ya para terminar así y es como que se van todos los deseos de esta persona los anhelos porque ya se murió entonces no, es increíble me hace vibrar motiva a seguir mis metas bueno creo que mi familia es el pilar más grande en mi vida que me ha ayudado a seguir lo que me gusta aunque sea difícil aunque tenga muchas muchos obstáculos creo que mi familia es la que ha estado ahí siempre y yo creo que la otra cosa es que las ganas o el deseo de de ser capaz de transmitir sentimientos a la gente a través de lo que yo pueda hacer musicalmente es de las cosas que me alimentan día a día ¿no? o sea me levanto y digo quiero ser capaz de transmitir con el arte que yo pueda hacer emociones a la gente hacerlas llorar hacerlas reír sentir amor sentirse cobijadas que no están solas yo creo que eso es lo que más me motiva a seguir con el sueño de aprender o de ser un músico completamente ¿no? ¿alguna vez me he sentido perdida? sí yo creo que los primeros cuatro años y medio de la carrera me he sentido así cada semestre hay un punto en el que dices ya no quiero seguir aquí ya no soy buena para esto yo no funciono no tengo talento no entiendo de qué voy a vivir todo eso ¿no? y no no le ve sentido a la vida pero hay un momento en el que dices bueno no creo que algo pasa algo no sé la pieza te salió alguien dijo wow cantaste muy bonito tu maestro te dice eh muy bien estás haciendo un buen trabajo ¿no? esas cosas dicen ah no si me hiciste también yo yo sí nací para esto o yo sí puedo seguir haciéndolo tengo talento me tengo que esforzar pero no está todo caído ¿no? o sea pero cada semestre cada final cada temporada de exámenes es como si ya no voy a dejar esto por la paz ya no me quiero levantar no tiene sentido pero pero a todo el mundo le pasa creo hice una investigación y es como que todos todos sentimos esta esta desolación en un punto del semestre porque después entras con todas las ganas al siguiente semestre y es lo mismo ¿no? porque hay los retos suben y y otra vez te vuelves a sentir perdido ¿no? pero pero no si o sea es es normal en la vida del músico y del estudiante del músico o de arte ser perfectible eso yo creo que sería mi frase favorita la definición de perfectible es algo que puede ser perfeccionado y yo quiero vivir de tal manera como yo entiendo la palabra es de que solamente Dios puede ser perfecto pero tú como humano tienes la capacidad de seguir mejorando siempre ¿no? entonces nunca vas a alcanzar la perfección pero siempre vas a estar mejorándote siempre va a haber algo que necesites arreglar siempre va a haber algo que necesites detallar entonces el ser perfectible me inspira a no dejar de hacer las cosas ¿no? y de tratar de hacerlas mejor que habría yo creo que esa sería mi frase favorita consejos bueno yo creo que uno de mis consejos sería que te quites el miedo de voy a batallar para conseguir trabajo me voy a morir de hambre que digan de tu familia todo eso ¿no? yo creo que no depende del ámbito musical hay otras tantas carreras en las que también se batalla para conseguir trabajo sino de la persona que tan lejos quiere llegar de las metas que tiene como persona influye bastante en si vas a tener trabajo o no o en dónde vas a trabajar y cuánto vas a ganar yo creo que el amor a la música tiene que ganar y tiene que estar sobre todas esas cosas ¿no? si es como ignóralo poquito y enfócate en la música en ser el mejor en las aspiraciones que tú tengas como músico ¿no? y la segunda es que no piensen porque a mí me pasó de que yo llegué dije va a ser súper fácil todos van a estar cantando tocando así como Glee o High School Musical no es cierto así no es y yo llegué a detestar la música yo llegué a odiar las tareas los trabajos porque confundí mi carrera como una obligación y el día que entendí que yo escogí la carrera que nadie me obligó que lo hago porque supuestamente yo quiero ser buen músico y fue cuando dije ok todo esto vale la pena ¿no? o sea quedarme despierta haciendo trabajos de armonía vale la pena porque yo quiero aprender a hacer música ¿no? entonces tómalo como como una guía o sea las las materias tediosas solfeo armonía análisis todo eso es lo que te va a ayudar a ser un excelente músico entonces no llegues a detestar la música simplemente agarra todo eso y aprendelo muy bien porque lo vas a necesitar estoy súper segura de eso entonces yo creo que esos serían mis consejos ¿no? que no detestes la música ni confundas la obligación de los deberes de las tareas porque tú escogiste la carrera porque quieres ser un buen músico eso es el video hasta aquí muchas gracias a Esme por la entrevista la verdad me recordó cuál es mi objetivo y por qué estoy estudiando música yo también les mando muchos saludos a todos admiro mucho a mis compañeros a los que ya se graduaron a los que están trabajando muy felices y los que respiran música espero también yo ser inspiración para unos después sin más que decir que tengan excelente día nos vemos pronto y pues échenme muchas ganas yo sé que estamos en una situación súper complicada con esto del COVID pero la música prevalece ok hasta luego